Hola, bienvenidos todos y todas a la actividad del día de hoy. Como ya es costumbre, iniciamos revisando las actividades de evaluación que deben ser entregadas a la coordinación académica en la fecha indicada para las notas de este periodo. Iniciamos con el repaso del verbo modal have to Inicialmente en la actividad se presenta una serie de tablas que van mostrando o recordando como es la estructura de la oración con el verbo modal have to y tanto para oraciones afirmativas como para oraciones negativas o para preguntas. Entonces, en este orden de ideas, iniciamos con este repaso y con base en ello se completan las 15 oraciones propuestas. Entonces, recordemos que pues se conjuga el verbo, bueno, para utilizar el verbo modal have to, entonces tenemos que se usa el sujeto, el have to y luego el verbo en infinitivo. Si se va a hacer la negación, se utiliza la auxiliar do y entonces vamos a tener don't o doesn't según sea el caso, luego el verbo have to y luego trouble o el verbo en infinitivo. Para pregunta, entonces tenemos, inicialmente se coloca la auxiliar do o does para terceras personas, luego el sujeto, luego el verbo have en infinitivo. Fíjense que para pregunta o para negación ya no es necesario conjugar en tercera persona para el verbo tener o have, sino que todas las personas van en infinitivo y luego se completa con el resto de la oración. Y en la última tabla tenemos las respuestas cortas, yes, I do or no, I don't. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Que solamente las oraciones afirmativas se conjuga el verbo have para primera y plural como have y para terceras personas como has. Ya en la negación, entonces al usar el auxiliar, entonces el doesn't se encarga de mostrar que es tercera persona o el does también se encarga de mostrar que es tercera persona. Bien, continuemos. En esta otra actividad, entonces continuamos repasando los verbos modales y en la primera parte, pues se trata de escoger el verbo modal que se ajuste a la situación. En la segunda parte, se completan las oraciones con oraciones afirmativas o con oraciones negativas. Y en la tercera parte tenemos también completar las oraciones con el verbo modal correcto. Se puede usar must, mustn't, don't, have to, etc. Y en la última, entonces se escoge el verbo modal correcto que está en itálica, dependiendo de lo que se necesite. Bien, continuamos. Continuando con el repaso, iniciamos la revisión de la actividad que nos permite recordar lo que vimos relacionado con el presente perfecto continuo. En la actividad, entonces inicialmente nos muestran una tabla que nos recuerda cómo se conjuga o se hace la estructura de la oración para el presente perfecto continuo. Entonces tenemos que se debe usar el verbo half, que debe ser conjugado en tercera persona para oraciones afirmativas. Y luego el participio pasado del verbo to be, que es been, y luego el verbo en su forma ing. Entonces con base en esto, revisamos tanto para oraciones afirmativas como para oraciones negativas, como para oraciones interrogativas, y completamos la actividad propuesta. Continuamos. En esta otra actividad, continuamos repasando el presente perfecto continuo, y se trata de completar las oraciones usando ese tiempo y con el verbo que se encuentra dentro de los paréntesis. Bien, en esta otra actividad, retomamos nuevamente el repaso de los verbos modales, en este caso, y nuevamente aparece la tablita que nos recuerda como es la estructura gramatical para la formación de oraciones utilizando este verbo. Entonces, recordemos que para oraciones afirmativas, el should va igual para cualquiera de las personas, y el verbo que lo acompaña va en infinitivo. Si se va a hacer una negación, entonces se agrega la partícula not. Tenemos I shouldn't, por ejemplo, it. Y si se va a preguntar, entonces el should va de primeras, luego el sujeto, luego el verbo en infinitivo. Y la respuesta sería I should, en forma afirmativa, o no, I shouldn't, en forma negativa. Con base en esta información, entonces contestamos las preguntas planteadas. Acá nos vamos a dedicar a repasar a OCTU. Y inicialmente se da unos tips para recordar bajo qué circunstancias es apropiado utilizar el OCTU. Y con base en esta información, pues lo único que se está haciendo es completar las oraciones propuestas teniendo en cuenta la información planteada. Aquí repasamos una mezcla entre MUST, MUSTN'T, SHOULD y SHOULDN'T. Y con base en esa información y los cuadritos que están ahí que nos dan unos tips de uso de cada uno de estos verbos, vamos a completar la actividad propuesta. En esta sesión, vamos a revisar algunos verbos modales pendientes. Iniciamos con el verbo modal WOULD. Bien. Ahora, vamos a repasar el verbo modal WOULD. El verbo modal WOULD se puede utilizar también para expresar varias condiciones. Entre ellas, tenemos las que plantea la tabla. Por ejemplo, condicional. Entonces tenemos, If we had a car, we would drive to work. If he had gone to the party, he would have seen a lot of his friends. Entonces lo que nos está es mostrando en qué condiciones se puede utilizar el WOULD para expresar una condición. Para request, Would you lend me a pen, please? I would like more coffee, please. Offer, Would you like me to drive you home? Would you care to join us for dinner? Future in the past. We thought we would arrive on time, but we were late. Avid in the past. When I live in the country, I will go for a walk in the woods every day. Entonces sean más o menos las condiciones o nos da una idea en qué tipo de oraciones y en qué sentido se pueden ir utilizando el verbo modal WOULD. Acá vamos a repasar o más bien a mirar entre WOULD y WOULD. Recuerden que en su momento utilizamos el verbo modal WOULD para expresar futuro. En su momento lo vimos cuando vimos el tiempo futuro y en ese momento lo que vamos a hacer es mirar cómo se puede comparar WOULD con WOULD y qué nos permite entender. Entonces, Will you lend me your book? Entonces, en la primera parte me presta su libro y en la de WOULD sería ¿Podría usted estudiar conmigo? Ahora, I won't do your work and she wouldn't help me yesterday. Entonces, la forma negativa no haré su trabajo y en la otra ella podría no ayudarme ella no pudo ayudarme ayer. Offer, I'll watch perdón, I'll watch your children today. I will have help you. Entonces, en la primera I'll watch your children today está diciendo que yo veré a sus hijos mañana y en la segunda con WOULD I will have help you. Yo podría haberle ayudado. Fíjense que estamos haciendo en este dos, tanto en la anterior oración como en esta, estamos haciendo referencia a lo que ocurre en el pasado. en condicional para WOULD If he asks me, I'll help him. Si él me pregunta, yo lo ayudaré. Con WOULD If I had more money, I would buy a car. Si yo tuviera, hubiera tenido, hubiera, si yo tuviera más dinero, yo podría comprarme un carro. If I had studied, si yo hubiera estudiado o si yo, I would have paid, yo hubiera pasado. Entonces, fíjense que estas son las condiciones en las que estamos utilizando el WOULD y el WILL. Siguiente verbo modal que vamos a revisar es had better. El otro verbo sería el had better y es uno de esos verbos que se utilizan para aconsejar como palabra de un consejo. Entonces, es giving advice with the senses that there will be a consequence otherwise. Entonces, ese se utiliza para aconsejar, es decir, es advertirle que si usted no hace lo que se le está sugiriendo, pueden haber consecuencias. Por ejemplo, you had better not part your car illegally. O sea, que es, usted, es mejor que no parquee su carro en un sitio que no le corresponde. You had better paid the money you owe. ¿Listo? Ok. Acá, vamos a revisar algunos usos del had better. Entonces, tenemos el had better más el verbo. Had better implies this is a warning if you do not something bad may happen. Entonces, es una advertencia. Si usted no lo hace, algo va a ocurrir. Entonces, you had better not drive in the snow. O sea, que es mejor que usted no conduzca en la nieve. You had better submit your homework. es mejor que usted envíe su tarea. You had better stop smoking. Es mejor que usted evite o pare de fumar. Bien, acá aprovechamos para revisar estos verbos el should out to y have better que son verbos modales utilizados para dar consejo. Entonces, inicialmente miremos las características de should. Use in the present en positive and negative. O sea, que es usado en relaciones en el presente positivas y negativas. You should take a break and get some rest. He shouldn't smoke so much. Also, use it in the past. O sea, que el should también se puso en el pasado. Para oraciones positivas y negativas. You should have called me. I was worried. Usted debería haberme llamado. Yo estaba preocupado. She shouldn't have dropped out of school. Bien. Out to. Sometimes implies moral obligation. O sea, que se utiliza en algunas situaciones en las que implica una obligación moral. y usualmente no se utiliza en expresiones negativas. You ought to call your mother more often. Y en cuanto a have better, often implies some sort of consecuencias. Entonces, frecuentemente implica una diversa cantidad de consecuencias si la acción no es seguida. Entonces, por ejemplo, you'd better pay your taxes on time. Es mejor que usted pague sus impuestos a tiempo. You have better obey the rules. Usted debe es mejor que obedezca las reglas. Y she better not shit on her exam. Es mejor que ya no haga trampa en su examen. bien. Acá lo que se está buscando es de pronto ayudar a mirar cómo se utiliza o con qué frecuencia se podría utilizar cada uno de estos verbos. Entonces, teniendo en cuenta que es mucho más obligatorio o es de mucha más si puede ser de certeza hacer algo tenemos el must como el más fuerte como el del 100% que se debe hacer. Have better sería menos de ese 100%. Have to menos que have better y should menos que todos los anteriores. Entonces, en ese orden de ideas tenemos los siguientes ejemplos. have better to eat now or eat will be too late. She had better study harder or I am going to get hungry. You had better take an umbrella or you will get wet. Bien. El siguiente verbo modal que vamos a revisar es need to. bien. Con need to vamos a revisar inicialmente los usos. Need like an ordinary verb need to soft alternative to must or have to. Entonces, se puede utilizar en una expresión en la cual la necesidad de hacer algo sea menos rigurosa que cuando utilizamos must o have to. Entonces, el ejemplo, yo puedo decir I must finish it tonight because I want to take tomorrow off. Entonces, el must sería 100% obligatorio, pero como es una alternativa menos rigurosa, pues yo puedo decir I need to finish it tonight because I want to take tomorrow off. Entonces, yo deseo finalizar esto esta noche porque mañana quiero tenerlo libre. Por ejemplo, también puedo decir I have to finish it tonight I have a deadline tomorrow. Entonces, yo tengo que terminar esto esta noche porque es el límite de no puedo pasar de mañana es el día final. Si no es tan riguroso que es lo más probable entonces yo puedo en realidad puedo expresarme como I need to finish it tonight I have a deadline tomorrow yo necesito terminar esta noche porque yo tengo mañana el digamos es el tiempo límite mañana y por último yo puedo decir I don't need to finish it tonight does you need to do it entonces fíjense que en la última expresión nos están mostrando cómo sería la parte de la negación del need to en donde se está usando un auxiliar el que ya conocemos que es el do y que para preguntar si es en tercera persona tenemos que tener en cuenta que sé que es la conjugación del auxiliar en este caso das she need sale normal sin conjugar to do it acá vamos a revisar o más bien a reforzar cuál sería la estructura para escribir oraciones usando el need to entonces estructura positivas I need to stop you need to stop ahora tercera persona he she it needs se conjuga el verbo en tercera persona to stop we need to stop you need to stop if they need to stop va normal es decir recuerden que pues ya el verbo va en su conjugación normal para oraciones negativas entonces como lo dije antes hay que utilizar el auxiliar do teniendo en cuenta que el do va a ser en primera y plurales do y en tercera persona does y obviamente la partícula not que es la negación entonces tenemos I don't need to stop you don't need to stop he she and it que son terceras pasadas serían does not or doesn't need to stop y we you and they don't need to stop para la pregunta lo mismo hay que utilizar el auxiliar entonces para primera persona y plurales do luego el sujeto I you we or they need to stop y ya para terceras personas sería does he she or it need to stop entonces para recordar cómo sería esto ahora vamos a revisar el use to cuál sería la estructura entonces el sujeto el used to más el verbo en infinitivo más el resto de la oración veamos el ejemplo para oraciones afirmativas y I used to watch Disney cartoons when I was five entonces si ustedes se dan cuenta del sentido del used to es algo que ocurría en el pasado yo usualmente o si se puede decir yo acostumbraba o yo o sea yo usualmente veía las caricaturas de Disney cuando yo tenía cinco en la forma negativa entonces para la forma negativa volvemos a utilizar el auxiliar pero como used to de por si es una expresión en pasado vamos a tener que usar el auxiliar pero en pasado entonces sería I didn't y el used ya no va conjugado en pasado sino que va en su forma presente o que es used to watch the cartoons when I was five y en la forma interrogativa nuevamente utilizamos el auxiliar en este caso did usamos did porque used es en pasado entonces ahora did you used queda conjugado en forma normal sin estar en pasado to wash the cartoons when you were five usted usualmente veía o acostumbraba a ver los cartoons las caricaturas de Disney cuando usted tenía cinco entonces fíjense used to es una expresión en pasada yo acostumbraba utilizaba usualmente veía los cartones de las caricaturas de Disney cuando yo tenía cinco ahora negación yo no acostumbraba a ver las caricaturas de Disney cuando tenía cinco y la interrogación usted acostumbraba a ver las caricaturas cuando usted tenía cinco ok vamos acá volvemos a hacer un refuerzo de lo que acabamos de ver entonces para oraciones afirmativas I used to work you used to work he used to work fíjense que acá siempre se va a usar used to work independientemente de si el sujeto es primera persona o si es tercera persona porque obviamente está conjugado en pasado cuando vamos a hacer la forma negativa entonces lo que ya habíamos dicho utilizamos el auxiliar did y la partícula not did not que en forma abreviada sería didn't sería I didn't used to work she didn't used to work etc y la interrogativa como ya lo habíamos dicho antes entonces necesitamos utilizar did de primeras luego el sujeto I you he o she luego el verbo used normal sin conjugar en pasado to work obviamente que recuerden que lo mismo ocurre en las expresiones negativas she didn't used to work o sea el used ya no queda conjugado en pasado sino que queda conjugado en presente y en esta oportunidad vamos a completar el estudio que venimos haciendo sobre los tiempos perfectos continuos en la clase anterior revisamos el presente perfecto continuo ahora le corresponde al pasado perfecto continuo veamos la estructura entonces para oraciones positivas primero el sujeto luego el pasado del verbo to be perdón el pasado del verbo tener had luego el participio pasado del verbo to be que es been y luego el verbo en la terminación ing por ejemplo they had been playing tennis ellos habían estado jugando tenis en oraciones negativas el sujeto el pasado del verbo tener o sea had la partícula not que en abreviación quedaría hadn't más más el participio pasado del verbo to be más la forma ing del verbo el ejemplo they hadn't been playing tennis ellos no habían estado jugando tenis y para y para la pregunta entonces tenemos primero va el verbo to be en pasado had luego el sujeto luego el participio pasado el verbo to be y luego el verbo en la forma ing had they been playing tenis han estado habían estuvieron ellos jugando tenis bien usos el pasado perfecto continuo se utiliza para to describe the past action para describir una acción pasada already started and continued it up to another action on time in the past o sea que ya ha pasado o que continúa sucediendo mientras otra se está llevando a cabo también se usa para expresar la duración de algo en el tiempo to express the duration before something in the past y también se usa to describe the cause of something in the past para describir la causa de algo en el pasado entonces ejemplo the boys had been playing soccer for about an hour when it started to rain entonces los muchachos habían estado jugando fútbol por cerca de una hora cuando empezó a llover la otra Richard needed a holiday because he had been working hard for six months Richard necesita un día festivo o un día de descanso porque él había estado trabajando duro por seis meses he was tired because he had been jogging él había estado cansado porque él había estado saltando he antes veamos unos ejemplos un poco más contundentes respecto a la estructura de este tiempo entonces tenemos positivo o oraciones afirmativas Entonces, el sujeto, el pasado del verbo to be, el participio pasado del verbo, ay Dios, otra vez. Tenemos el sujeto, el pasado del verbo tener, had, el participio pasado del verbo to be, been, y la forma ing del verbo. I had been starting. Yo había estado empezando. You had been starting. He had been starting. Fíjense que acá, en el pasado, no se necesita una conjugación especial para tercera persona. En tercera persona, y como en las demás personas, siempre es had, been, y el verbo ing, común y corriente. La forma negativa, lo único que varía es que se le introduce la partícula not, que se puede contraer como hadn't. Y en la pregunta, primero va entonces el verbo, el pasado del verbo tener, had, luego el sujeto, luego el participio pasado, y luego el verbo en la forma ing. Veamos los ejemplos. They had been, been, friend, signed, childhood. Ellos habían estado siendo amigos desde la adolescencia, desde la niñez. Tomás had been trying to repair the phone, the wall de él. Tomás había estado tratando de reparar el teléfono durante todo el día. We had been studying all day, so we tried it. He had not, hadn't been reading a book. I had not, hadn't been cooking any meal when she came to my home. You had not been studying English all day. Had he been reading a book? Had he been cooking any metal, any meal when she came to my home? Had you been studying English all day? Bien, esta básicamente es la información que queríamos revisar el día de hoy. Por favor, vuelvan a revisar con atención. Y espero que la información haya sido lo suficientemente clara para su comprensión. Les deseo un excelente día y una muy buena semana. Que estén muy bien.